No vale la pena lo que tú me quieres, por el que es muy poquito, que eso no me quieras, no me suficientes, que lo brotan y no. Que no vale la pena, muy tantecitas, casi no te veo. Que no vale la pena lo que tú me has dado, que eso no me suficientes, que lo brotan y no. Que no vale la pena lo que tú me has dado, que eso no me suficientes, que lo brotan y no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!